Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la serie Mr. Mercedes temporada 2 La cual me pareció que fue una mejora sobre la temporada pasada La historia continúa desde dicha temporada pasada con Mr. Mercedes en coma Y Billy esperando pacientemente a que se despierte para que pueda meterlo de una vez en prisión A mi lo que me gustó de esta temporada fue que estaba mejor equilibrada que la temporada anterior Ya que existe una mejor mezcla entre las partes lentas con las partes entretenidas También me gustó poder ver a Mr. Mercedes en una situación bastante única Que lo hace aún más peligroso de lo que solía ser Por último me gustó mucho otra vez las buenas actuaciones que nunca decepcionan Lo cual es la razón principal por la que te quedas viendo esta serie A mi lo que no me gustó de esta temporada es que toda la historia de los doctores que tratan a Mr. Mercedes Es en si bastante inútil con la excepción de las drogas que ellos manejan Ya que abren la posibilidad a que las cosas cambien de una forma interesante en la tercera temporada O por lo menos eso espero Yo le pongo de nota a esta temporada un 4.8 de 5 estrellas Ya que si se siente que es mejor que la temporada pasada por la forma en que maneja las escenas Yo se los recomiendo a las personas que les gusten las series de suspenso y de drama policiaco Y bueno mi querida gente quisiera saber cual serie de suspenso es su favorita hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña Compártanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso fue todo por hoy Hasta luego Adiós Adiós